de la pandemia por COVID-19 en Guatemala. Sabemos que las vacunas requieren de una cadena de enfriamiento para mantener su efectividad. Y hablando de esto, Guatemala ha recibido la donación esta mañana de cinco congeladores y un ultracongelador. Esto de parte de la Embajada de los Estados Unidos de América al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de nuestro país. Nos acompaña la periodista Mabel Saucedo en el contexto de esta información. Así que adelante, Mabel, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos más detalles. Gracias, compañeros. Nos encontramos en el Centro Nacional de Biológicos de la Zona 11 Capitalina y es que acá se encuentra el ultracongelador y los cinco congeladores que fueron donados por la Embajada de Estados Unidos a Guatemala. Justo nos encontramos a la par del ultracongelador. Este ha sido conectado hace algunos minutos y como usted observa ya va congelando a menos 44 grados centígrados. Sin embargo, tiene la capacidad de llegar hasta menos 86. Así también se donaron otros cinco congeladores que tienen la capacidad de llegar a menos 20 grados centígrados. Son precisamente esos grandes que usted observa y por supuesto vamos a mostrarle cómo es que aún funciona o que funcionará, ya que también tienen una alarma de que, por ejemplo, no pueden tardar más de cinco minutos abiertos porque es aquí en donde se tendrá la vacuna, ya sea Sputnik o Moderna o la vacuna que requiera congelación a este hasta menos 20 grados. Sin embargo, el otro llega hasta los menos 86 grados centígrados. En ese sentido, entonces, son la donación que fue recibida por la Embajada de los Estados Unidos y es que, a decir del Ministerio de Salud, el objetivo de esto es fortalecer la cadena de frío que se tiene en el país para el almacenamiento de la vacuna COVID-19. Es importante también destacar que para esta donación el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Michael, manifestó que esta donación es importante por el tiempo en el que nos encontramos de pandemia. Así también el embajador William Popp indicó de que continúan apoyando en el abordaje de la pandemia. Esto es, por supuesto, información que el Ministerio de Salud comparte y que también en donde mencionaba la ministra Amelia Flores, que desde hace muchos años se ha tenido el apoyo y la asistencia técnica de los Estados Unidos de Guatemala. Así que es importante entonces destacar que estos congeladores estarán, por ejemplo, de los cinco congeladores hasta menos 20 grados centígrados, tres continuarán acá en la capital, uno fue enviado a Ixil y otro a Jalapa, mientras que el ultracongelador, que precisamente es este en el que nos encontramos a la paraca, permanecerá también en la ciudad capital. Como usted lo observa, este fue conectado hace algunos minutos y le indicábamos que era menos 44 grados. Ahora ya ha bajado la temperatura a menos 46 y así hasta llegar a los menos 86 grados. centígrados centígrados, que es la capacidad que tiene de congelación. Así que es parte de la información que tenemos. Con imágenes de mi compañero José Cotzajay, volvemos con ustedes. Excelente, gracias, Mabel Saucedo, por la información. Se agradece, evidentemente, a la embajada de los Estados Unidos de América por propiciar que se siga dando el plan de vacunación a nivel nacional, tomando en cuenta estos ultracongeladores, debo decir, estos cinco congeladores y un ultracongelador para mantener en buen estado las vacunas que estarán ingresando en diferentes lotes a nuestro país.